Bueno, entonces esta es la parte de los gallineros, acá donde van a tener los animalitos directamente. Es como yo te decía, viste que está bastante avanzado. Solamente nos falta terminar una parte, que es lo último, que vendría a ser lo que es la sala de faena, que es importante. Sí, por supuesto. Y bueno, los gallineros ya están casi listos, faltan solamente los últimos retoques, los últimos... Ahí tienen los comederos, los bebederos. Ya tenemos la viruta, todo como para traer a los pollitos, pero bueno. Bueno, y ahora se firma el convenio, van a tener una asistencia para la compra de los alimentos. Sí, el secretario viene de Agricultura Nacional, viene y firma con el municipio. Eso va a ser, no sé dónde va a ser el acto, no es acá, así que... No, es en el salón de acuerdo. Sí, lo estamos esperando porque van a venir a visitar. Hacer un recorrido primero y después ir allí. Nos van a venir a visitar para que vean cómo es el trabajo de los compañeros. Pero esto también, cuando nosotros ingresamos acá, empezamos de cero también. Claro. Esto puede ponerlo, condicionarlo de a poco, con trabajo, con ganas, porque la verdad es un orgullo muy grande nosotros como trabajadores de la economía popular llegar a tener esto. Y a ver, digamos, con este nivel de desarrollo, porque esto tiene calefacción, tiene... Claro, sí, por eso te digo, nosotros desde el aporte del municipio fue muy importante. El trabajo humano, el trabajo de fuerza lo pusimos acá entre todos los compañeros y el aporte del municipio como para salir adelante. ¿Para cuándo esperan poder trasladar ya los animales para acá? Y tiempo estimado, calculamos en un mes más, ya estaremos con los poquitos acá, porque de a poquito vamos acondicionando lo último. Pero bueno, calculamos un mes, puede ser antes, nos ponemos una fecha porque vamos de a poco, pero bueno, avanzando. Muchísimas gracias, Cecilia San Martín, entonces, presidenta de la cooperativa. Bien, esta es la estructura, entonces aquí se van a producir los pollos parrilleros. Gracias.